Hoy estuvo el Presidente de la República visitando el proyecto Hidrutango, estuvo acompañado del Ministro de Minas y Energía, del señor Contralor y del asesor presidencial Juan Emilio Cosada. Esta visita, en ellos pues obviamente revisaron el avance de las obras, se les mostró en que estamos con las unidades generadoras, sobre todo las unidades 1 y 2, que son las que primero van a entrar en este segundo semestre del año 2022. Se les explicaron las situaciones que todavía tenemos que superar para ponerlas en servicio y obviamente todos los avances que pudieron evidenciar en lo que se relaciona con el avance de la obra civil y el montado del equipo electromecánico, sobre todo las unidades 1 y 2. En lo que corresponde a la parte donde van a ir montadas las unidades 5 y 6, tenemos un gran taller y allí ellos pudieron ver el rodete, el rotor y el estator de la unidad 1 y también pudieron evidenciar el vaciado de la losa 204 en la unidad 3, sobre la cual estaremos colocando el anillo fijo de la cámara de distribución de esa unidad. El proyecto viene avanzando satisfactoriamente y obviamente estamos revisando las estrategias de la instalación de los blindajes en los podos verticales de las unidades 1 y 2 para buscar cumplir los cronogramas que tenemos.